Afición Azul, el líder de la defensa celeste mejora pasos agigantados y que mejor que presumirlo precisamente el día de su cumpleaños. Pablo Aguilar ya trabaja en aparatos y alista su regreso a las canchas. En febrero pasado, Aguilar sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y su recuperación decía que iba a estar seis meses fuera de las canchas. Pues para beneplácito de la afición cementera, el central paraguayo se mostró dándole movilidad a su rodilla. Así que agárrense porque Pablo Aguilar está en camino de volver y esto es un trancazo de calidad para la línea defensiva cementera.